Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio a la ceremonia de suscripción de la ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo. Dicha ley permitirá que las empresas prestadoras de servicios se internacionalicen, pues facilitará que puedan brindar servicios a otra extranjera. Del mismo modo, la norma permitirá transparentar la real capacidad exportadora del Perú, al contar con el registro de exportadores de servicios. Igualmente, la ley busca también que en el mercado internacional, el Perú se consolide como una plataforma internacional de los servicios turísticos, logísticos y servicios profesionales, así como empresariales. Finalmente, la norma ayudará al ampliar el listado de actividades turísticas consideradas como exportación de servicios. Seguidamente, palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Un saludo a todos los miembros del Congreso que han hecho posible esta ley, los gremios que insistieron en ella, Meche, que ha trabajado en esto una década. Y a todos ustedes, un saludo muy cordial. Una traba más desaparece. Y esto es muy importante. El Perú, como todos sabemos, tiene un inmenso potencial en servicios. En servicios de ingeniería, en consultoría, en software. Y, naturalmente, mirándolo a Roger Valencia aquí en turismo. Estaba leyendo en el país esta mañana que en España este año van a llegar a 80 millones de turistas. 80 millones. Y nosotros estamos en tres y medio. Tenemos que llegar a siete al final del gobierno. Siete, que es nada al lado de lo que los grandes destinos turísticos reciben. Entonces, hay mucho trabajo. Esto nos va a facilitar la tarea. Necesitamos hacer muchísimas cosas. Lo tenemos muy claro. Y yo creo que el momento de esta firma es muy apto porque coincide con unos brotes verdes que estamos viendo en diversas actividades internas que van despacio, pero están mejorando sustancialmente. Y en el medio internacional, nuestros viejos amigos, el cobre y el zinc, están recuperando mucho dinamismo. El zinc hoy llegó a un precio récord en los últimos años y el cobre se ha fortalecido un montón. O sea, tenemos la posibilidad de tener una economía bien diversificada, con mucha actividad y tenemos que hacer eso con optimismo, mirar hacia adelante. A pesar de la neblina que hay afuera, yo siempre pienso que el sol brilla y por eso estamos aquí. Gracias. Gracias.